Todos los jugadores cierran los ojos y extienden su mano en un puño cerrado. Minions de Mordred, abrid los ojos y mirad a vuestro alrededor quién son los agentes del mal. Minions de Mordred, cerrad los ojos. Todos los jugadores, mantengan los ojos cerrados y las manos cerradas en un puño. Minions de Mordred, esticad un dedo para que Merlin nos conozca. Merlin, abre los ojos y fíjate quién son los agentes del mal. Minions de Mordred, recoged el dedo y quédense con la mano cerrada en un puño. Merlin, cierra los ojos. Todos los jugadores deben mantener los ojos cerrados y la mano cerrada en un puño. Todos los jugadores, abran los ojos. Cierra los ojos. ¡Gracias!